15 años se cumplen mañana sin la figura de la más grande, sin la figura de Rocío Jurado. La RTM de Chipiona va a poner en marcha desde hoy y hasta el próximo viernes una semana completa dedicada a recordar a la figura de la más grande. Vamos a abrir esta semana con la presencia del alcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero. Antes que nada tenemos que preguntarle cómo vivió aquellos días de hace 15 años, 1 de junio. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y a todos los que están escuchando Radio Chipiona. Pues efectivamente, estamos recordando los 15 años de la falta de Rocío Jurado en Chipiona y yo me enteré muy temprano por la mañana y yendo al colegio me pasó una curiosidad que estaba el día lloviznando. Iba en mi coche, aunque vivo cerca, y vi a una señora que venía ya andando a esa hora, a las nueve y menos algo, llevaba ya un ramo de flores para dejársela en el monumento. Pues los dos lágrimas se me cayeron y llegué al colegio pues como llorando, ¿no? Y además pensando, se nos ha ido la más grande, ¿no? Y después otro momento muy emotivo en el cual pues prácticamente me rompí totalmente fue cuando acompañando al féretro por la avenida de Sevilla, pues el chico, el hermano mayor de la hermandad del Cristo, me dejó un ratito que llevase yo a Rocío. Y ese ratito para mí fue muy fuerte. La compañía está hasta su casa, ¿no? Y con el tito Pililla, con Amador, con toda la familia que estábamos allí, para mí fue bastante emotivo. Y lo del clavé. Toda la gente cantando por la avenida de Víctor Pradera, un clavé y un rojo clavé a Rocío. Para mí aquello me emociona también, ¿no? Entre otros momentos que vivimos en aquel momento. Pero bueno, han pasado 15 años y hoy estamos aquí presentando un programa que es Radio Chipiona, que tiene unos recursos magníficos y que ha vivido mucho la historia de Rocío Jurado desde sus inicios, desde que existe la televisión, Rocío Jurado ha sido un referente también para nosotros, ¿no? Y se va a presentar, y yo lo que les pido es que no se lo pierdan, porque va a ser una semana intensa, con cosas nuevas, con novedades, con cosas inéditas y con intervenciones de muchas personas que van a hacernos vivir y volver a vivir esas vivencias y volver a tener a Rocío encima de nosotros. Porque ella siempre está, nada más que hay que escucharla. La escuchamos y parece que está ahí cantándolo todavía, que está en Madrid o que está en otro sitio cantándolo, ¿no? Alcalde, ¿qué podríamos hacer para perpetuar la figura de Rocío Jurado en Chipiona? Bueno, lo que hay que hacer es abrir el museo cuanto antes. Yo creo que es la máxima, ella tiene aquí su mausoleo, tiene su estatua, el monumento y el museo, es lo que hay que abrir ya cuanto antes. Quedamos un poquito, cada vez más, todos los días se dan pasitos, 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 pasitos. No saben ustedes la cantidad de procedimientos administrativos que hay que llevar para abrir cualquier cosa. Hoy, por fin, tenemos el plan de seguridad, que hemos tardado casi seis meses en elaborarlo, todavía quedan unos planitos para mandarlo a la Junta. Hemos estado casi seis o siete meses volviendo a poner orden en el inventario porque los trajes estaban sin medir, faltaban piezas, otras se habían llevado, otras han llegado nuevas, las han quitado, poner mucho orden en muchas cosas. Estamos haciendo obras en el museo, se están preparando los plicos de condiciones para adjudicar el bar, para adjudicar los servicios del museo. La presidenta de la Diputación me acaba de decir hace un rato, hace diez minutos, que se van a aprobar ya la subvención de los 120.000 euros para este año, que va a venir ella próximamente a firmar conmigo el convenio. Eso va a posibilitar todo el tema de cartelería, de musealización, que va todo muy bien. Que el museo, efectivamente, va a ser un referente muy importante para todo, lo que va a perpetuar a Rocío Jurado va a ser el museo, ¿no? Los niños, los colegios, los mayores, la historia, los eventos que se van a hacer dentro del museo, la ruta turística del museo, cuando la gente quiere venir a Chipiona y no encuentran ese sitio. Van a su casa, a la casa de la abuela Rocío, pero no encuentran el cartel donde digan, aquí Rocío Jurado no sé qué. Falta una estatua de Rocío comiendo pipa allí en Villacaña, esa es la que falta para que la gente se haga la foto. Queremos hacer un fotocall en el faro, donde ella rodó la lola se va a los puertos y la gente se haga una foto allí con Rocío como si estuviesen en un barco, ¿no? Detalles de ese tipo es lo que Chipiona necesita para que de verdad sientan a Rocío en su ciudad, en los rincones donde ella vivía, ¿no? Los niños, ya que hemos nombrado a los niños, ¿cómo podemos hacer para que esos niños conozcan la historia y conozcan a Rocío? Pues nada, el museo tendrá que preparar guías didácticas, visitas guiadas con los escolares, gratuitas, charlas y cuando eso se haga generación tras generación, vamos, la historia de Rocío tiene que estar en las guías didácticas de los colegios educativos de Chipiona como el faro, como nuestra historia. Esa hay que hacerla y hay que ir pendiente todavía de un trabajo muy importante ahí de que nuestra historia, igual que conocemos la historia de Europa, de España y de la comunidad, pues la historia de su ciudad tiene que tener una unidad didáctica, lo digo porque habrá que prepararla en el futuro, ¿no? ¿Le sigue aportando Rocío aún a Chipiona? Pues tanto que estamos hablando de ella, tanto que todos los medios de comunicación se hacen eco, tanto que es Trending Topic, habla de ella, de su familia, de lo que ocurre, de lo que no ocurre y tanto es que sus discos y su música está permanente. Es como yo soy Beatlemaníaco, a mí me encantan los Beatles, ¿no? Y Larry B. lo escucho hasta los anuncios de publicidad. Rocío Urado se escucha por todos lados y es una artista que tiene una voz infinita y magnífica, ¿no? Y la voz del milenio. Pero aparte de Rocío, lo que ella representa, la copla, la canción española, ella es el referente más importante, Chipiona tiene que ser ese punto de referencia y todas las demás tienen que venir aquí a comer de la copla y la canción española y hacer algo aquí con Canal Sur y con lo demás. Y eso es lo que Chipiona le dará un prestigio internacional en el futuro. Espero que nos salga bien toda esa historia de la copla, la canción española, Rocío Jurado y todo lo demás, ¿no? Una canción que le recuerdo que tenga siempre en la mente el alcalde de Rocío. Hombre, depende del momento y de la hora, ¿no? Pues desde un punto de partida lo tenía cuando decidí volver a las elecciones, no digo, punto de partida, ¿no? Pero a mí la que más me gusta de Rocío es que no daría yo, para empezar de nuevo, ¿no? O sea, lo pienso continuamente, que no haría yo si tuviera yo 18 años ahora y volviera a pensar lo que yo tendría que hacer ahora, ¿no? Que no daría yo. Y es la canción de Los atardeceres de Chipiona, ¿vale? Que la escucho en varios chiringuitos y en varios bares y me encanta esa canción. El arte que tiene y la voz que tiene, como recuerda a Chipiona, la vemos ahí circulando por las playas y la boca que le echa el padre, vamos. Bueno, por último, fecha, hemos hablado del museo, pero fecha, ¿se puede más o menos aproximar alguna fecha que podamos avanzar? En la apertura, claro. Antes de la fecha quería comentar una cosita, que teníamos pensado en este 15 aniversario, y así lo hablamos con la asociación juradista también, ¿no? Y con Rocío también, un poco hacer algo especial. Es decir, en el monumento, no en el cementerio, en el monumento, es montar ahí una especie de módulos, unas casetas, una exposición, y tiene ahí una serie de actividades, porque hay un espacio escénico muy bonito alrededor de Rocío, ¿no? Pero la pandemia es la que nos ha paralizado. Entonces, gracias a vosotros, Radio Chipiona, gracias a la asociación, porque tenemos una misa en el santuario y hay algunas actividades, y nosotros desde el ayuntamiento, pues, vamos a invitar a todos los que quieran acompañarnos a las 12 y media el día 1, y después iremos al cementerio y les entregaremos un ramo de flores a Rocío, las recordaremos, les haremos una oración sencilla, y ya está, no vamos a hacer más historias. Y si viene la prensa, la que tenga que venir, no vamos a hacer grandes llamamientos, ¿no? Y lo del museo, deseando, es decir, llevamos, desde que firmamos el convenio, pues, año y medio, sin parar. Allí está Rosalía, allí están los técnicos, allí está todo el mundo, allí está todo el ayuntamiento trabajando. Pero es que había mucho que hacer, es que estaba, el bar y el museo estaban unidos, y eso a quién se le ocurre. Cerramos el museo y dejamos el bar abierto, puede ser, había que cerrar, uno coza un bar y otro coza un museo, ¿no? En sonorizado, el tema de la iluminación, el tema del ruido de la máquina del aire acondicionado, la iluminación, no puede ser que esté la luz del sol continuamente dándole a los trajes, porque se los va a quemar, ¿entiendes? Hay que poner aquello oscuro, ¿no? Después está el tema del contraincendio, es decir, que allí hay que poner, los trajes estaban metidos en un cuartucho, los trajes había que ponerlos en un almacén, bien, con su higrometría, con su tema de contraincendio, la seguridad, una caja fuerte y grande para las cosas que tienen valor, todo eso, entonces ahí estamos ahí trabajando y yo creo que va bastante bien la cosa. Fecha, la que todo el mundo me pide, yo espero que en 2021 tengamos el museo abierto, eso es lo que yo espero. Antes de acabar el año, ¿no? Yo espero que antes de acabar el año, le queda muy poquito, vamos contra reloj, ¿eh? Vamos contra reloj porque queda mucho que hacer, sobre todo de procedimientos administrativos, de permisos, de autorizaciones y de plazos. Exposición al público 30 días, ahora no, qué de cosas, Juan Carlos, para abrir el museo. Bueno, pues nada, que a ver si hemos hecho realidad ese deseo que queremos todos los chimpineros y todos los que nos visitan. Muchas gracias, alcalde. El mejor regalo para Rocío, el mejor regalo, abrirle su museo porque ella lo quería y personalmente me lo constató y me lo dijo y tenía buscado hasta un sitio para ese museo que hoy se ha quedado ridículo y pequeñito, que es frente al lado del Balmanet, hay como una especie de garaje con una torrecita en la avenida de Rocío Durado. Digo, mira esto qué bonito para un museo. Muy chico es eso, alcalde, muy chico es. Y allí estuvimos, ella, Gloria y yo, viendo aquello en aquella fecha. Bueno, pues son recuerdos que también se vienen a la mente de todas las vivencias con Rocío, los que hemos tenido la fortuna de conocerla. Muchas gracias, alcalde. A vosotros y ya sabéis, estar pendiente de esta semana, Rocío, 15 años.